Dos automóviles se acercan a una intersección desde direcciones perpendiculares. La velocidad del primer automóvil es de 50 km por hora y la del segundo es de 90 km por hora. En cierto instante t subíndice 0, el primer automóvil está a una distancia x de t subíndice 0 de 0.5 km de la intersección, mientras que el segundo está a una distancia y de t subíndice 0 de 1.2 km de ella. ¿Cuál es la tasa de cambio de la distancia d de t entre los automóviles en ese instante? Y después dice ¿cuál es la ecuación que resuelve el problema? Y observa, nos dan 4 ecuaciones por aquí. Así que puedes pausar el video e intentar ver si llegas a la respuesta correcta, pero de cualquier manera vamos a trabajarlo juntos. Así que hagamos un esbozo de lo que está pasando, esto siempre nos ayudará a resolver el problema. Dos automóviles se acercan a una intersección desde direcciones perpendiculares. Ok, imagina que por aquí tengo a uno de los automóviles, voy a hacer por acá las llantas, por aquí tengo a mi automóvil, ok, es este y va en dirección x hacia un punto de intersección, que supongamos que es este. Y por acá tengo a otro automóvil, déjame poner que va en esta dirección, va en dirección y y si hago el dibujo me quedaría algo más o menos así, este es mi segundo auto. Bien, y nos dicen que en cierto instante t subíndice 0, el primer automóvil está a una distancia x de t subíndice 0, de 0.5 km de la intersección. Ok, si llamamos a esta distancia x de t, ok, y llamamos a esta otra distancia y de t, déjame ponerlo, y de t, entonces ¿cómo es que la distancia entre los automóviles está relacionada con x de t y con y de t? Bueno, observa, se trata de aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, tenemos que la distancia entre estos dos automóviles será la hipotenusa de este triángulo rectángulo, recuerda, están viajando en direcciones perpendiculares, entonces aquí tengo un triángulo rectángulo, por lo tanto, usando el teorema de Pitágoras, esta distancia va a ser igual a x de t, esto elevado al cuadrado, más y de t, esto también elevado al cuadrado, y tomar la raíz cuadrada de eso, esto será d de t, o dicho de otra manera, d de t elevado al cuadrado es igual a x de t, eso elevado al cuadrado, más y de t, también elevado al cuadrado, y esta es la relación entre x de t, y de t y d de t. Y esta relación es muy útil porque podemos tomar la derivada de ambos lados de esta ecuación con respecto a t, y al hacerlo usaremos la regla de la cadena y otras reglas para obtener esta derivada, y esto nos dará la relación entre la tasa de cambio de la distancia d de t, entre esta tasa de cambio que serán d' de t y las tasas de cambio entre x de t y y de t, como también x de t y y de t por sí mismos. Ahora, si vemos estas opciones podemos ver que el inciso d nos da exactamente la ecuación que pusimos acá al lado. Tenemos la misma relación a la que llegamos, la cual nos dice que la distancia entre los automóviles al cuadrado es igual a la distancia x hasta el punto de intersección del primer automóvil al cuadrado, más la distancia y hasta el punto de intersección del segundo automóvil al cuadrado, y podemos tomar la derivada de ambos lados para resolver la pregunta sobre cómo se relacionan las tasas de cambio. En fin, ya tenemos la respuesta y por lo tanto nos vemos en el siguiente video.